Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias después de 10 galas de audiciones, 4 semifinales y las actuaciones de más de 280 artistas elegidos entre los más de 6 000 que se inscribieron en el casting, Got Talent cierra su séptima temporada con una gala en la que el talento y la emoción está presentes en cada actuación. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.